¡Oceanar! ¡Oceanar! ¡Así am! ¡Así am! ¡Choti isé Imli! ¡Bari isé IK! ¡Océullo! 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 ¡Bari isé Oon! ¡Bari isé Oon! ¡Ri se risi! ¡Ri se risi! ¡Ese eri! ¡Ese eri! ¡Aysa aynak! ¡Aysa aynak! ¡Aousa aokli! ¡Aousa aokli! ¡Aousa aorat! ¡Aousa aorat! ¡Ang ¡Ayng ¡Argur! ¡Ang ¡Ayng ¡Ung! ¡Ang ¡י gugur! ¡Ang ¡ ¡Arg Voice! ¡Ang ¡Gá es! ¡Ang ¡yes! ¡Ang ¡ Nancy! Chá se chamech, chá se chatri, chá se jaháj, chá se jhanda, chá se jhanda, tía kháli, tía kháli, tási tomater, tási tomater, tási tomater, tási tomater, Chá se chamech, chá se chamech, dási tomater, tási tomater, Dose Tárbúj, Dose Thármash, Dose Dabat, Dose Dhanush, Nose Nal, Pose Popita, Pose Popita, Pose Phal, Pose Batek, Bose Batek, Bose Bhalo, Mose Machli, Mose Machli, Yase Yag, Arose Rath, Lose Lattu, Ose Vakke, Ose Vakke, Saose Salgum, Saose Salgum, Saose Sat Korn, Saose Sat Korn, Saose Seeb, Saose Seeb, Ose Habai Ji Jahaj, Ainshiwa Se Chhateriê, Ainshiwa Se Chhateriê, Ainshiwa Se Tichol, Ainshiwa Se Tichol, ¿Qué hace Gyaní? ¿Qué hace Gyaní?